...muchísima gente, muchísima gente. Hay una panacea, digamos, que vos que escribiste, redactaste, instructivo para presentar la nota contra la ESI con ideología de género, por el doctor Elías Badalassi, video realizado, bueno, voy a dar la vida, etc. Esto es un instrumento sensacional para los padres, ¿no es cierto? Sí. Podrá ser, contá en qué significa, pero adosarlo a esta pregunta, ¿podrá ser hoy día utilizado también de acuerdo con lo que se viene con la ESI? Sí, bueno, para contarlo un poco... Digo, si sigue sirviendo, eso es lo que quiero decir. Sí, sí, por supuesto que sí. Bien. Para contarlo un poco, esto es una nota, luego se hicieron más, una nota inicial de seis páginas en las cuales le sirve a cada uno de los padres que efectivamente quieran plantarse ante la institución donde van sus hijos, plantarse ante el Ministerio de Educación y decir, yo no quiero que den ESI, o decir, yo no quiero que den ESI con ideología de género. Hay algunos padres que están a favor de la educación sexual, otros que están en contra, sirve para ambos, pero lo que apunta específicamente es la cuestión de la ideología de género. Es un instructivo en el cual, primero hice un video, luego hay una nota, cuando ven el video pueden descargar la nota, la firman, la presentan en el colegio, y ahí lo que dice específicamente es no autorizo que se le enseñe ESI a mis hijos con ideología de género, no autorizo que esto se pueda dar hacia mi chico. Y en la segunda nota, porque algunos colegios están contestando, están diciendo nosotros estamos cumpliendo con una ley, como si eso fuera, digamos, el único escudo que se debería utilizar, o el padre decir, ah, no, disculpa, no sabía que era una ley. No, nosotros estamos diciendo, sabemos que es una ley, pero no te autorizo, o sea, yo tengo derechos sobre mis hijos. La normativa internacional, podemos buscarlo en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o podemos buscar otra normativa también, habla de que los padres tendrán derechos preferentes sobre la educación que vaya a darse sobre sus hijos. Otro de los tratados habla de derechos preferentes sobre la educación religiosa y moral que se vaya a dar sobre sus hijos. Los padres tienen la protección, por eso es bueno que lo utilicen, que hagan uso de esta herramienta. Entonces, los padres están diciendo, yo conozco que sitúen la ley, pero tengo el derecho de decirte que no te autorizo que le enseñes esto a mis hijos. Cuando el colegio contesta, presentamos una segunda nota, allá hay algunos lugares en donde ya se ha presentado, diciéndoles, si vos querés insistir con esto, primero te vas a tener que hacer cargo de todas las consecuencias que ocurran. O sea, esto se lo decimos a la institución directamente. Si vos no oís lo que yo te estoy diciendo como padre, no haces caso a este aviso, a esta advertencia que te estoy dando, y a esta segunda nota que te estoy diciendo, bueno, entonces estás asumiendo la responsabilidad por cualquier tipo de consecuencia que le ocurra a mi hijo, ya sea una afectación psicológica, ya sea un cambio de conducta, ya sea cualquier tipo de cuestión o afectación psicosocial que afecte a mi hijo, o que lo, digamos, excluya a la sociedad dentro del punto de vista del bullying, o dentro del punto de vista de un cambio ideológico en su perspectiva. Que se haga, por ejemplo, adicto a la pornografía. Por ejemplo, sí, sí, sí. Hay un psicólogo, Ezequiel Baigorria, que hizo una pericia de los cuadernillos de la ESI, y este psicólogo dijo que las imágenes que se veían en esos cuadernillos fomentaban en la mente el boucherismo y el exhibicionismo. Eso quiere decir que cualquier chico que esté viendo eso, si lo ve con cotidianeidad y le gusta, y de hecho hay un adulto que lo fomenta a verlo y demás, puede llegar a producir que, primero, tenga ganas de ver a otro de la misma forma, o sea, dentro del boucherismo es que le dé ganas de ver a otra persona desnuda, que quiera verlo, y el exhibicionismo es que le dé ganas de que lo vean a él. Claro. Entonces es muy preocupante. Ya un psicólogo hizo una pericia sobre esto y ha dicho, ese material de la ESI es preocupante, y eso es lo que le están dando los chicos. Los patriotas que llegaron recién, boucherismo, voy a ver que se ubica Mirón, un tipo que espía actos sexuales ajenos o la desnudez de la persona, del semejante. Sí, entonces realmente es algo que preocupa. Luego hay otras noticias que nos han llegado alrededor del país, por eso es que redactamos las notas, en donde, por ejemplo, como método de prevención de enfermedades, enseñaban el sexo anal a chicos de primaria. La mejor manera de no tener que abortar. Claro. Entonces, nos vamos dando cuenta de que va a depender del docente que tengan enfrente, sobre todo si el docente tiene un pañuelito verde, debe ser muy preocupante su clase, de que pueden dar absolutamente lo que quieran, bajo la excusa de que es una ley, de que los chicos tienen que saber.